Hey muy buenas a todos chicos, bienvenidos una vez más al canal de RickFootball El día de hoy tenemos una noticia bastante interesante para aquellos aficionados de las chivas El día de hoy tenemos la noticia de que el jugador Javier Aquino estaría cerca de llegar a chivas Pues es un jugador el cual actualmente Guadalajara tiene en su agenda y trataría de ficharlo si o si para la siguiente temporada Y es que bien Paco de Anda es alguien que sea fijado en el talento de Javier Aquino Y sabe que propondría muchas cosas positivas en el ataque para la siguiente temporada Es un jugador el cual tiene características brutales en el ataque y sabe que chivas necesita un fichaje de ese estilo Un jugador que pueda encarar, regatear y sea muy bueno en la delantera Así que bueno chicos hasta aquí la noticia del día de hoy, espero les haya gustado No olviden dejar su like, comentar, suscribirse y compartir para más videos Esto fue RickFootball, hasta luego